Voy a abrir el archivo siguiente y en esta veamos en el renderizado es esta la vista, también teníamos las tres luces y vamos a empezar a trabajar con los materiales el césped, por ejemplo que sería esta capa corresponde a este material que ya lo teníamos creado está solamente definida el color después tenemos en la vereda la vereda cuál sería selecciono la vereda selecciono el objeto esperen que desactiven lo que tengo allá y le llamé vereda al piso exterior inmediatamente cercana al acceso del basamento estos son modelados que ustedes seguramente tengan que agregar luego a la hora de hacer renderizado para que puedan tener un entorno mucho más cercano a lo que podría ser una situación real en cierto del edificio en esa vereda picando acá en la ventana de materiales primero voy a ver mi nota voy a agregar un material mosaico y vamos a trabajar esta vuelta en esta parte del panel de materiales donde dice textura vamos a seleccionar de la librería no sé en cuál librería estoy tengo ya creado esta librería de material para renderizado detallado y voy a seleccionar por ejemplo poder seleccionar esto y ponemos a aceptar bueno si selecciono aquella ventana no importa lo vemos acá y vamos a desactivar alguna luz porque se vea demasiado iluminada observen cómo se aplicó el material está fuera de escala en muchos de sus trabajos ustedes han visto que eso sucede que la textura no se ajusta a las dimensiones reales que tenemos nosotros que trabajar para eso vamos nuevamente a la capa de materiales en este caso de vereda volvemos al panel de textura o vamos al panel de textura y se abre esta ventana o panel donde lo que nos interesa es la parte esta que dice mapeado en esta parte hay varios parámetros la que más utilizamos en general es la repetición la repetición del mapa bitmap que adjuntamos ahí acá en esta parte de la textura la repetición quiere decir que se va a repetir en estas dimensiones de la imagen tantas veces como nosotros la indiquemos en U y en B empecemos poniendo algún valor 10 por ejemplo si bloqueamos la relación se va a variar la relación en U y B va a variar de manera igual aceptamos 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 y podemos verificar con el renderizado si las dimensiones que obtuvimos es la que deseamos acá casi no se aprecia acá ya se ven si esta es la escala humana podríamos pensar que podría ser bastante grande estas baldosas y fíjense que al poner los mismos valores en el sentido V y al tratarse de un piso irregular no tengo cuadrículas digamos de lados iguales sino rectangulares para esto ustedes lo que deben hacer es variar la relación V no se cual será yo voy a poner cualquier valor y ahí obtuvimos una relación de lado por lado aproximadamente igual ya sobre esto vamos a trabajar un poco más en el renderizado cercano esto es un poco para ir mostrando una parte de lo que sería el panel de materiales eso en cuanto a vereda tenemos también acá en el contexto estos planos que fui agregando que están acá son planos en las cuales yo quiero agregar imágenes de árboles son planos rectangulares en forma vertical que eso ya seguramente lo pueden lo saben hacer y vamos a trabajar sobre esta capa de árboles abriendo de nuevo el material de la capa en este sector del panel aplicando dos mapas un mapa tengo que volver cada vez cada vez a mi a mi librería un mapa de imagen bit y otra imagen de opacidad o de transparencia aplicamos en el canal de color ese mapa y en el canal de transparencia voy a hacer volver cada vez el mapa de transparencia que es en blanco y negro si ponemos en vista renderizada por lo que quedó acá atrás vamos a poner también otro mapa para el otro árbol y pongamos otro modelito de árbol y se observan son árboles bastante detallados para este tipo de trabajo sí tengo que tener un plano a donde asignar los dos mapas claro si yo a este árbol por ejemplo le agrando no sé si pueda hacerlo pero suponte que mira como se deforma por supuesto esto quedó debajo acá podría agrandar el árbol no es un archivo jpg y un archivo en blanco y negro el png puede tener canal incorporado de un pasaje ya cuando vos los generas al archivo png se incorpora el canal sí puede ser en png también y las personas también podemos hacerlo igual lo que interesa lo que interesa en este caso es que el árbol o lo que pongamos como plano tenga algo que ver con la imagen que yo voy a asignar esto lo pueden generar estos mapas bits y los mapas de opacidad lo pueden generar en photoshop es muy fácil generarlo en photoshop photopaint bueno entonces esa sería una manera de trabajar con mapas de opacidad y mapas bits en el puste por ejemplo agregué un color cualquier color no me acuerdo si era turquesa o cien y también agregue una textura y esto es lo que ustedes pueden hacer también en el caso de las observaciones que hizo que le hizo el arquitecto recién que pasa si de repente quiero esto tiene problemas de escala ya lo vamos a ajustar que pasa si en vez de mostrar un vidrio transparente tiene una textura que simule la estructura de sostén del vidriado en este caso quise poner un texturado y pongamos una repetición acá disculpen que interrumpa lo que hablo veinte veces a ver si es mucho es mucho se puso muy dente acá lo vamos a reducir diez me permite simular algún elemento de sostén ¿no es cierto? entonces en el fuste vamos a agregar también acabado brillante y un poco de reflectividad y una transparencia entonces vamos a poner un acabado brillante no me acuerdo cuánto de reflectividad y transparencia porque teníamos un vidriado y veamos en un renderizado cómo se va obteniendo el resultado esto quemado que se ve porque tiene demasiado brillo o demasiada reflectividad si si no no sé tendría que ver el archivo pero vos decís que reactivaste acá esto ¿no? no tenía desactivado el plugin no me hacía la verdad ah ya sé dónde es bueno eso es una de las les muestro acá pero eso te sucede en unos programas esas no son seguramente los programas que te sugerimos nosotros en la cátedra eh sí porque hay una versión que lo bajan de una página candela que ya lo venimos detectando desde el año pasado fíjense acá en esta parte viene el renderizador que es esta desactivada cuando lo activan no se ve porque además están faltando otros archivos entonces te conviene desinstalar e instalar el programa que te sugerimos nosotros este porque vos solucionas este problema lo activas pero no se ve porque le falta otros otro archivo SDK RDK algo así se llama entonces no está completa algo le pasa a este programa conviene que lo vuelvas a instalar bueno eh estábamos entonces acá en la parte del puste eh no ajustamos por ejemplo acá podremos agregar unos 50 de índice de refracción que es del vitrio más o menos y tendríamos que ajustar estos brillos es decir ahí se brilla más se reflecta más ahí menos bueno y ustedes esto lo van trabajando en función también a la iluminación que tenemos porque acá nosotros teníamos eh acá esta iluminación que es también con la que interactúa el material que estamos trabajando si a su vez si a su vez a este valor que sería como el digamos lo que se ve acá nosotros pusimos un color ciam en la banda del color y acá observen que tienen un mapa un ícono de mapa no se ve ese color para eso lo que podemos hacer es que la textura se vea más clara o más transparente y observen que empiezo a tener el color del vidrio que tal vez ustedes quisieran resaltar en su modelo y esa textura un poco para decir que hay una estructura sostén de ese vidrio este brillo me molesta así que luego ustedes tienen que seguir trabajando para mejorar eso después tenemos por ejemplo en el basamento o sea toda esta parte también un material y un material que también vamos a ponerle un mapa o sea picando acá vamos a seleccionar un mapa que yo ya tenía preparado previamente ustedes deben coleccionar siempre los distintos mapas que quieren aplicar a su edificio vamos a ajustar el mapeado o la escala para eso vamos de nuevo a la textura al panel de textura y acá podemos aumentar la repetición y nos queda esta parte de ahí la piel veamos ahora en la vista que queremos hacer como se va digamos observiéndose el material aparentemente esta textura estaría en escala pero podemos siempre ajustar un poco más vamos a aplicar en la piel también un material y en este caso podemos seleccionar un material que trae por defecto el rinócero si ustedes ven esta carpeta que está acá es la carpeta por defecto donde están todos los materiales de rinócero acá está el recorrido lo que yo generalmente hago es crear mi propia librería por eso siempre voy a buscar en mi disco y fíjense acá me dice formato compatible para ver todo las imágenes tengo que activar todos los archivos esta carpeta es la carpeta que trae por defecto rinócero que los vuelvo a copiar pero solo con los materiales que me interesan y acá podemos ver por ejemplo en metales estos materiales que trae por defecto el rinócero podría elegir esta un aluminio y ya tiene incorporados estos parámetros recuerdan que les dije que podíamos crear también nuestros propios materiales eso si tenemos tiempo les voy a enseñar de nuevo y vamos a crear nuestros propios materiales bueno y así voy agregando materiales por lo menos los más importantes trato de hacer un renderizado previo o un renderizado de prueba tengo que ajustar este brillo todavía veo que podría activar otra luz no sé si es esta puedo ver otra bueno esta es la única vista este brillo me molesta un montón vamos a ajustar ese brillo era en el puste y ahí tal vez le saqué todo el brillo podría ser ya te voy a enseñar en otro modelo cómo hacer eso en este caso si podríamos tener reflectividad pero tenemos un cielo casi neutro y no queremos tanta presencia del fondo sino que nuestra digamos mirada se dirija al modelo con respecto al entorno ya vamos a hacer otro en donde podamos nosotros tener en cuenta nuestro edificio en relación a lo que pasa en el contexto o en el fondo o en este caso en el cielo bueno esta sería una manera de generar un render un poquito más realista que la anterior que la de la clase pasada ¿verdad? y si queremos ver acá acá trabajamos con otro material tenemos estos elementos más los edificios del contexto sigue siendo un renderizado conceptual pero digamos atrayendo nuestra mirada hacia el modelo que estamos trabajando ¿cómo hacemos con el archivo? una de las cosas que ustedes van a tener que tener presente primero recuerdan que debíamos trabajar limpios o prolijos para eso ponemos depurar para que así todos los materiales que no usamos o los materiales o geometrías o bloques se eliminen antes de guardar el archivo ahí está también también podemos revisar en ¿dónde está materiales? en el panel de materiales los materiales que tenemos aplicado y para eso observen seleccionábamos el material y se resalta con este triángulo amarillo por ahí creamos un material y no lo aplicamos en este caso ustedes van a ver que acá no tiene ningún triángulo no tenemos ninguna así pero podemos si queremos supongamos que sea ese el material picar con el botón derecho y eliminar ese material o sea que nosotros lo que queremos hacer es tratar de tener un archivo lo más liviano posible eliminando todos aquellos elementos tanto sea de geometría bloques o materiales que no utilizamos y que el depurar no me limpió digamos así una vez que logré eso tengo opciones en el rinocero de guardado podría guardar como reducido pongamos esta ya me guarda directamente reducido la opción de guardado reducido es que me guarda en archivos separado la geometría del modelado y en carpetas diferentes todo lo que hace a la librería de materiales eso no sé si lo pueda ver si es que se guardó así generalmente se guarda en el archivo donde uno trabaja una carpeta similar a esta o la de materiales donde se guarda todos los materiales con la que trabajé en la escena eso hace que el archivo sea más liviano y por otro lado también sucede que cuando transporto el archivo de una máquina a otro ustedes se habrán dado cuenta que el material no se digamos no se aplicó o busca referencia para aplicar no sé que pueda mostrar eso seguramente no porque estoy trabajando en el mismo archivo y les pregunta al comienzo cuando ustedes abren el archivo donde está o si quiere borrar o si quiere aplicar nuevamente los materiales que estaban en ese modelo en ese caso ya en la clase que viene les voy a mostrar un ejemplo así ustedes ponen continuar y deben nuevamente aplicar todos los materiales en la escena o sea si es esta por ejemplo va a aparecer el fuste por ejemplo esto de una manera gris o sea sin material con un cartel donde dice el material que tenía aplicado que hacemos en este caso vamos nuevamente a fuste acá y si no lo encuentra el material porque no lo va a encontrar picamos sobre este panel esta parte y ponemos cambiar y en cambiar volvemos a buscar nuevamente el material que aplicamos y lo volvemos a aplicar entonces esa es una de las formas de trabajar que tiene el rinocero para alivianar un poco el archivo entonces ustedes cuando envían el archivo de trabajo con materiales al aula nosotros no estamos viendo el material tal como lo veían ustedes debemos abrir el archivo buscar la librería de materiales que ustedes han creado cuando pusieron guardar reducido y volver a aplicar recién ahí nosotros podemos evaluar si ese mapeado está bien o si ese material es pertinente al objeto por eso es que le pedimos generalmente una imagen ya generada ¿no es cierto? como esta para que nosotros podamos ver y de alguna manera no sé sugerirles algo mejor o si está bien ponerles que eso está aceptable o está bien parece sencillo pero por ahí cuando tenemos una pila de materiales es bastante engorroso bueno entonces lo que importa en este caso es tratar de obtener un archivo de trabajo lo más pequeño posible primero para trabajar rápido pero además porque después en el aula lo tienen que subir y hay un límite de peso que creo que es 25 megas 16 megas no se incrementó a 25 16 megas miren que y esto que no tiene absolutamente casi nada de material estamos teniendo ya casi 9 megas entonces tienen que trabajar prolijo tienen que eliminar todos los materiales los bloques geometría que no han sido utilizados ya dijimos también la relación de peso con respecto al resultado del peso del archivo con respecto al resultado si el archivo es gigantesco pero el resultado en cuanto a obtención de render es de este tipo hay algo que no está bien porque acá tenemos muy pocos elementos que consumen los bytes lo tanto no está 2 pero ya vamos прerson Gracias.